La noche fue una larga historia En verdad no sé, no tengo memoria De cómo terminamos Tampoco recuerdo ni cómo empezamos Y en la mañana cuando desperté Toda tu ropa interior Dejaste tirada en mi habitación Pa' que te recordara Y si esa fue tu intención Fue una buena jugada Estoy llamando, espero que estés sola Pa' que esta noche ve un milagrejo Mi mamá quiere que regrese pa' que te pise Mi cama quiere que en ella te rices Las paredes quieren que deslices Y mis amas no quieren ni que te avise A la hora de darte toa Borderte y comerte toa El cielo nublado, ya se fue el sol Las luces se fundieron, están a mi favor A la hora de darte toa Borderte y comerte toa Borderte y comerte toa Borderte y comerte toa El cielo nublado, ya se fue el sol Las luces se fundieron, están a mi favor Anoche fue una larga historia En verdad no sé No tengo memoria No tengo memoria De como terminamos Tampoco recuerdo ni como empezamos Y en la mañana cuando desperté La mañana cuando desperté Lecce, la mañana cuando desperté La mañana cuando desperté A la mañana cuando desperté Gracias por ver el video.